Buenos días, esto es TicoFam y hoy es nuestro cuarto día, ¿verdad? Sí, creo. Por estos lados de Wyoming y vinimos a este sitio que es como un sitio histórico donde hace muchos años Los primeros habitantes de aquí fueron unos mormones que hicieron unas granjas y unas cabinas, unas cabañas Entonces vamos a ir a verlos, tienen unas vistas impresionantes y terminar de comernos este desayuno Aprovecho y salud Este asentamiento data en 1895 que construyeron una comunidad mormona Estas cabañas, estas granjas Pero bueno, a través del tiempo se han ido deteriorando Entonces tomar un proyecto muy importante de restauración en el 2021 Levantando estructuras, dándole más soporte Pero sí, este es uno de los lugares más visitados del parque La gente viene a ver cómo vivían ellos Los que estuvieron acá hace muchos, muchos años No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar esta parte del río, para allá, y allá se ve la estructura del ferry. Y aquí atrás nuestro hay unos negocios, restaurantes, y pasan unas balsas por el río. De unos operadores de tour. Muy bonito, porque no tienen ni que ir remando, simplemente el río los lleva muy tranquilos. Esa es la cabaña del dueño del ferry. Y aquí, con los pantos y todo, se nota quebró. Este es otro de los botes que servía a ferry. Y así se veía a uno de los terries. En 1894, Bill Menor, recorría el Snake River hasta 1927. Y este es el centro de visitantes. Hay varios en el parque. Este es uno. Gracias. 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 Gracias.